Bueno, yo no sé si somos únicos, pero desde luego intentamos siempre ser diferentes. Ya en los años 80 no queríamos ser un grupo de los 80, usar esos tecladitos ni esos peinados. Queríamos tener nuestra propia personalidad, escribir sobre nuestros amigos, sobre nuestro barrio, nuestro parque. Lo primero eran las canciones, que a los cuatro nos guste lo que estemos haciendo y intentar ser originales, ir siempre a contracorriente haciendo lo que nos guste. Yo creo que aportamos buen rollo, naturalidad, sencillez, a veces lo más sencillo y lo más difícil. Creo que hemos demostrado que se pueden hacer las cosas sencillas y con mucho gusto y con mucha clase. Llevamos 40 años juntos o más, vemos la vida como la vemos, somos hermanos. A veces los cuatro somos fantásticos, separados no somos casi nada. Como batería lo que más me llena en el mundo es que venga un chaval y me diga, yo es que soy batería gracias a usted. Eso me pone los pelos de punta, eso es lo que me hace continuar en este trabajo. El arte lo nace del corazón y somos como cuatro corazones unidos. Esa pasión se transmite al público directamente, a través de los oídos. Y eso es lo que más engancha y eso es lo que te hace más fiel a un artista que yo. Definir a un breje con una palabra, no sé, es complicado. Sale amistad y me sale trabajo. Amor, humor y música. Eso es hombres G.